En el video se ve cuando dos sujetos que se movilizan en moto roban a plena luz del día a un ciudadano que se transporta en una bicicleta en el barrio Palmira. El robo se presentó bajo la mirada de quienes se encontraban en el lugar y aunque el ciudadano intenta no dejarse robar el celular, el delincuente se baja de la moto y se lo arrebata a la víctima que se encuentra en el piso tras perder el equilibrio y caer de su bicicleta. Según los habitantes del barrio Palmira, estos robos se han presentado de manera recurrente en el sector. Pidieron a las autoridades competentes mayor vigilancia.